aleluya bendito sea el señor amén gloria a dios alabemos al señor con toda nuestra alma bendito sea el señor aleluya bendito sea el señor gloria a dios para siempre gloria a su nombre jesús bendito sea el señor sé que un día volverá y yo quiero decirle al mundo que él viene bendito dios de gloria poderoso eres tu rey que vive para siempre yo va mi dios ayúdame a convencerles porque dentro de muy poco jesucristo volverá yo va mi dios porque en su palabra hermosa que me dice que es el tiempo que volverá yo va mi dios que nos dio su espíritu santo para esperar la ensantidad él volverá para el mundo yo estoy loco por tu palabra llorar porque sé que jesucristo muy pronto vendrá y jesucristo volverá 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 Jesucristo volverá ¡Moderoso Rey Cádiz! Porque él un día bajará en las nubes por su iglesia Todavía hay tiempo para que vengas Todavía hay tiempo de que te arrepientas Porque Cristo viene Pero el día del Señor vendrá Como ladrón en la noche Como la nube en pleno vera Jesús vendrá por ti Jehová de Dios Porque en su palabra hermosa Que me dice que es el tiempo Que él volverá Suba mi Dios Que nos dio su Espíritu Santo Para esperar de santidad Él volverá Él volverá Él volverá Jesucristo volverá ¡Vamos con dos en cuello! Él volverá Él volverá Él volverá Jesucristo volverá Bendito a su Señor Bendito a su Señor ¡Vamos alávele iglesia! ¡Alávele que él viene! Bendito a su Señor ¡A lavele que él viene! Bendito a su Señor 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 Yo sé que tú amas mi vida, pero a veces eres débil No te preocupes, fuéntate y ven junto a mí Que junto al Padre intercediendo estoy por ti Y ahora camina, camina, camina Te quiero adelante, que yo vengo pronto Y quiero encontrarte junto a todos mis hermanos Alabando mi nombre Y ahora camina, camina, camina Te quiero adelante Y quiero encontrarte junto a todos mis hermanos Alabando mi nombre Y ahora despiértate Vamos, despierta el Venecia Despierta para que anuncies al mundo que él ya viene ¡Moderoso! ¡Elevamos alabanza, putrano, Señor! La venida de Cristo está cerca Del día en que él viene ya El fin, el fin viene ya La trompeta sonará Y la iglesia la oirá Temblará La tierra temblará La tierra temblará La tierra temblará Me atreveré Y búscale Búscale ahora que hay tiempo Búscale ahora que hay tiempo De buscarle ya Y llénate De su presencia llénate De su presencia llénate Y con él te irá Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Y con él te irá ¡Gloria! ¡Bendido! Te adoramos Dios mío Te adoramos Espíritu Santo ¡Gloria! 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 ¡Gloria!